Concha de mi hermana, culio, tan pelotudo, tan pelotudo, tan pelotudo, esa es mierda Lleva 1-0 ganado Bueno señores, llegado a la final Bastante tranquilo estamos, aunque Flamengo es un duro rival Yo confío en Gallardo que siempre saca delante de estos partidos Y vamos a tener un resultado, yo para mi confío en el Duende 3-1 Vos que decís 1-0 ganado 2-1 Yo 3-1 y 1-0 Acá les dejo mi Instagram para que me sigan Y el link del segundo canal por acá Que juego Free Fight señores Vamos que hay que ganar sea como sea Vamos por la quinta Vamos River Y vamos el Duende por sobre todo 1-0 Vamos River, vamos la concha de su madre, vamos Llega, voy Bien Borré, bien Confío mucho en los jugadores que últimamente vienen O sea, un poco flojo Para mí va a ser un partidazo de Borré Dale Martínez Cuarta La concha de tu madre Va a empezar a pelotear ahora también, pelotudo Y Suárez confío Y Prato, bueno, si entra Prato la mete Y Quintero también Eso ya es cabal en la final El como River lo tiene claro Es como hay que fumarlo Viene Pérez Después vendrá el desarrollo ¡Désela! ¡Désela! ¡Ay me encantó! ¡Echala para atrás! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Toma a los putos! ¡Y es más viejo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Yo sabía borrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vieron que dije que ya no se volvó a Borré? ¡Vamos! Y ahora no hablo en todo el partido Memorícula ¡Vamos! ¡La garganta a mi vida! ¡Vamos Borré! ¡Vamos! ¡Las putas! ¡Los parió! ¡Sabía que hizo un gol Borré! ¡Sabía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos River! ¡Vamos! Pero remate lo suficientemente le dé para meter a Barqués ¡Cuántos te darán por la paz! ¡32 gols! ¡El Atlético de Madrid y el otro en el ambiente! ¡No me metan los papas eh! ¡No te meto por acá le estoy diciendo la jugaría! ¡Los tocó culé! No, no, no... No, 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 no... ¡Los tocó culé! ¡Los tocó culé! Vamos River, vamos bien, así, bien A los River estamos jugando Tapándole todo a los delanteros Los hemos borrado con Pinola Vamos River, vamos Seguila, seguila, seguila Seguila, seguila, seguila Esperala, esperala Para Burtal Concha de la lora, culiá fue moco de Prato La puta madre que lo parió Te dije, culiá, yo te dije que no era el Prato Es el Prato Se equivocó Gallardo, por qué no ponés a Quintero La concha de la lora Mirá cuánto faltaba Es que partidario lo mataron muy para Gallardo, culiá Sí, culiá, los cambios de mierda que hizo, culiá ¿Cómo va a meter el Prato? Extraordinaria de Bruno Enrique Extraordinaria, parecía que tenía todo... Bruno Enrique, no lo pueden dejar hacer eso La concha de la lora Qué pelotudo el Prato este Culiá a dos horas, la pelota nos pega ¿Cuál quiere eso el Prato, Bruno? Qué pelotudo la concha de la lora Prato, largala ahí, boludo Veamos, por qué Es que Gallardo hace sus cambios de mierda Que no los entiendo, boludo Mirá el muerto, esto no hace que lo culiá Estaba toda la noche borrado Pero la jugada de Bruno Enrique fue de un altísimo nivel Porque parecía completamente encerrado Que no tenía ninguna camiseta de mierda Pero, Michael, brujo, curiá Mirá, te lo mirá, me chingó como el horror Te lo mirá La pelota fue la pelota, una partida Chocan, ataques Saca esa pelota vieja Ahí la pelota Era para Chintero, el partido Yo creo que no nos ganan el partido No, que es Ni un moj Que se termine, culiá Ojo, que se termine Vamos a hablar Ni un diseño, culiá ¿Cuánto me dijo, Chino? Que ala sufriendo No, pero más Pedota para Gabigol Allí quiere Pinola, Gabigol Pinola, Gabigol ¡Qué pelotudos de mierda que son, boludo! ¡Qué pelotudos de mierda que son, boludo! Son unos pelotudos de mierda, boludo ¡Gallardo, qué cambio de mierda que hiciste! ¡La concha, la lora! ¿Vos viste lo que hicieron, culiá? Tiraron a la final en dos minutos, culiá Nada no puede ser, culiá Esto es joda, culiá Sinceramente, esta final la perdió Gallardo La perdió Gallardo con los cambios que hizo Que no le encontré sentido en ningún cambio que hizo, culiá Qué pelotudo, culiá Los cambios de mierda que hizo Casi una reacción del reflejo de Pinola Cabeceando la pelota Y bueno, en algún momento le iban a salir las cosas más, culiá Como le pasó a lo largo Ya está Prato, re, culiá ¿Cómo va a aparecer esa pelota ahí? La concha, la lora El Prato está acá Pero tenía que poner Quintero, culiá ¿Por qué no lo pone a Quintero? Hacen esa pelotud Es de guardarlo por si un supuesto alargue ¿Para qué lo guardan? ¿Para qué lo guardan? Yo no voy a entender eso nunca, culiá Está bien que perdamos la final Si la perdieron por pelotudos, por pelotudos Terminado, ya está, culiá Somos unos repajeros que perdimos una final imperdible, culiá Somos unos repajeros, culiá Somos unos pajeros bárbaros, culiá Somos unos pajeros bárbaros, culiá Gallardo, no podés hacer esos cambios Sos el mejor del mundo, pero no podés hacer esos cambios A Quintero no hay que guardarlo, hay que ponerlo La concha, la lora Concha de mi hermana, culiá Tan pelotudo Tan pelotudo Esa mierda Concha de su madre, culiá Qué bronca, culiá Tan pelotudo Cuidado Cambios pelotudos que hacen, culiá Cambios pelotudos que hacen, culiá Cambios pelotudos que hacen, culiá No podés hacerlos antes los cambios de esos Dios mío Así es Flamengo lo jugó 15-20 minutos Tú vos ahora pasó un cambio pelotudo y me trae cualquier pelotudo Podés poner Concha de su hermana, culiá La puta que los parió, culiá Tienen sangre, culiá Tienen sangre, culiá Tienen sangre, culiá Esa combinación entre Pinola, Martínez Cuarta Con un certero Gabriel Por supuesto que Hay muchísima decepción Porque River lo tenía en la mano Y cuando te lo sacan de la mano Es algo que duele muchísimo más Pero también Flamengo Solo digo eso No se pueden dormir Esos últimos minutos no se pueden dormir De última era periodo de alarga No podés ser tan pelotudo Un saludo en ti Chao